Música Música Y señores alcaldes de la Sierra Norte, seguimos maltratando al peregrino y todo su potencial económico turístico que deja en nuestros pueblos, con lo fácil que sería recuperar el antiguo trazado del ferrocarril de Cala y meterlos por ahí. Hay que introducir a ciclistas y peregrinos por la Vía Verde de Cala, antiguo ferrocarril que es muy fácil de recuperar. Tenéis una oportunidad magnífica de pasar a la historia recuperando parte de vuestro pasado histórico ferroviario, que lleva nada más y nada menos que 65 años en la desmemoria colectiva. Y esta aquí tenéis una peregrina italiana, 5 meses, y hay que cuidarles, mimarles, quererles y ponerles alfombras rojas. Así que ya sabéis, mano a la obra, estáis en periodo electoral municipal. Y tenéis una magnífica oportunidad. Este, el arroyo de los molinos, no puede ser paso oficial de peregrinos. Y esto, compañero, no puede continuar así, ¿no? Esto es un auténtico peligro para peregrinos ciclistas cuando la solución está aquí. A 400 metros más abajo está la antigua tabea del ferrocarril de Cala, que con muy poquita inversión se puede recuperar fácilmente. Así que, vía verde de Cala, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!